Mira, como bien ya sabe la ciudadanía, nosotros constantemente cada dos, tres meses estamos ofreciendo diversos cursos a través de las nueve especialidades que manejamos, como lo es informática, como lo es inglés, como lo es carpintería, como lo es producción industrial de alimentos, como lo es alimentos y bebidas, electricidad y la carrera de diseño de modas. Mira, la cuota es única, es pago único, se paga exclusivamente 520 pesos y hay cursos que van desde dos meses hasta seis meses. Sí, los requisitos necesarios es todo en copias, es presentar copia del acta de nacimiento, copia del comprobante de domicilio, copia del comprobante de estudios, tres fotografías tamaño infantil, copia de la credencial del lector y copia de la curva.